No volveré, no volveré Vamos a aplaudir al Señor Jesús Hoy es día de victorias Un día en el que la mano de Dios pasará entre nosotros Destruyendo dolencias, enfermedades La mano de Dios quiere actuar Y vamos a dejar que el Señor Dios actúe Hermanos, cuando el Señor Jesús nos dio la salvación Pagó un precio caro, dio su vida Fue clavado en la cruz Murió allí crucificado Fue al infierno Luchó con el diablo Cuando venció todo, resucitó Y eso hermanos, no fue por casualidad o por una obra pequeña Claro que la gran obra es nuestra salvación eterna Porque el que cree en Jesús jamás perecerá Pero en el día a día, el Señor Dios providenció con la muerte de Jesús Todo lo que usted necesita o que necesitará ¿Qué tiene que hacer hoy? Oyendo la palabra de Dios, aprendiendo sus derechos Luchar por todo eso, tenerlo como objetivo de su vida Determinar, creer, hasta que eso se manifieste en usted Ahora abra su Biblia Nosotros vamos a ver aquí que la salvación que Dios nos dio a nosotros Tuvo como símbolo la tierra prometida que Dios le dio a los israelitas Y hay una palabra que quiero estudiar con usted Porque aquella tierra que para ellos era muy grande Que debería ser explorada También podría haber sido aumentada Y esto queda para abrirle el entendimiento A esa persona que piensa que ya consiguió todo de Dios Aún no lo aprovechó Y aunque lo haya aprovechado, Dios tiene más aún Éxodo capítulo 34 Es el segundo libro de la Biblia Dios dice que había tres fiestas Cuando los hijos de Israel debían presentarse delante de Dios En los versículos 23 y 24 que vamos a estudiar Tenemos una orientación de nuestro Padre Éxodo es el segundo libro de la Biblia Capítulo 34 Capítulo 34 Versículos 23 y 24 Tres veces en el año Se presentará todo hombre tuyo Delante de Jehová El Señor Dios de Israel Yo arrojaré de tu presencia a las naciones Y ensancharé tu territorio Nadie codiciará tu tierra Cuando subas tres veces al año A presentarte delante de Jehová tu Dios Y hoy doctor Es la misma recomendación y se ha ampliado Tenemos que vivir en la presencia del Señor Dios Todos ellos tenían que subir a Jerusalén Donde fuera marcado Para poder aparecer delante de Dios Tres veces al año y solo los hombres Hoy hombre y mujer Para Dios no hay distinción de género Todos nosotros debemos vivir en la presencia de Dios Si lo hacemos Nosotros tendremos estas tres bendiciones Primero dijo que arrojaría A las naciones de su presencia Eran los dueños de esa tierra Acabaron con la paciencia de Dios Y Dios decidió darles a tierra A los hijos de Israel El mismo Dios dijo Yo arrojaré a las naciones Pero Dios usaría A los israelitas para hacer eso La promesa es nuestra hoy Todo lo que Dios posee es nuestro El Señor Dios nos va a dar Pero nosotros debemos ser su instrumento Si nosotros creemos y vivemos en la presencia de Dios Nos dedicamos al Señor A pesar de estar en este mundo lleno de problemas Trabajando donde nos puso a trabajar Viviendo donde nos puso a vivir Debemos vivir en la presencia de Dios Nunca salir de su presencia Entonces nos va a dar la tierra que prometió Y Él dice aquí Que ensancharía el territorio Hermanos No hay límites para la persona Que verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios Dios tiene un plan Se lo revela a usted Dentro del mundo de sus promesas Pero si usted anda en su presencia Él ensanchará su territorio Y usted no debe impedirlo Dios quiere hacer más De lo que hace por esa persona Que es de Él Pero que no anda en su presencia El secreto es estar delante de Dios Ellos fueron orientados Van a presentarse tres veces al año Delante de mí Si se presentan Ensancharé vuestro territorio Para nosotros Es vivir en la presencia del Señor Haciéndolo Nuestro territorio también será ensanchado Y dice más Nadie codiciará tu tierra O sea No habrá nadie que se la quiera quitar Pero doctor Hoy es diferente No Si usted está en la presencia de Dios Su tierra Su casa Sus bienes Su vida Va a estar oculto A los ojos del enemigo Él no va a prestarle atención a usted Pero a mí me está tentando Entonces no ha vivido en la presencia de Dios Esta es una promesa muy importante En los días de hoy Porque hay muchas personas Perjudicando a los demás Crean situaciones mentirosas Para robar la bendición De muchas personas Y muchos hijos de Dios La están perdiendo Dios Hicieron maldades conmigo Pase a andar en la presencia de Dios La Biblia dice Andarán dos juntos Si no están de acuerdo Tienen que estar de acuerdo Deben estar en la presencia del Señor Que es lo mejor que puede hacer en su vida Porque si está fuera de la presencia de Dios Y su momento de partir de este mundo a la eternidad Llega Y a veces llega antes de lo que pensamos A mucha gente le llegó Y ya no está aquí Si está fuera de la presencia de Dios Va a continuar Fuera de la presencia de Dios Pero si usted está en su presencia Dios le asegura que le dará su tierra Si lo necesita Puede clamar Y Dios ensancha su territorio Si necesita Clame Porque todo el mundo lo necesita Sus bienes no serán codiciados por el maligno Los hijos del diablo No van a notar Que usted es una persona bendecida Que Dios le está prosperando Que Dios le está dando la felicidad En su vida familiar y conyugal Que usted fue llamado por el Señor Para hacer una bendición Es su palabra Nadie codiciará tu tierra Clame eso hermano Doctor Ya perdí un auto Pierdo las cosas Robo cosas Mi celular es robado Me han golpeado en la calle Cuando intento robar teléfonos Tengo dinero en el bolsillo Pero robo dinero Doctor ya no sé qué hacer Haga lo que Dios le está diciendo Ande en la presencia de Dios Pero es así No sé Dios dijo que es Puede preguntarle a él Señor prometiste que la tierra sería mía Que ensancharías mi territorio Y que nadie codiciará lo que es mío Que promesa más importante podemos clamar Vamos al primer libro de crónicas Capítulo 4 Una persona que nació Destinada a ser un fracaso Nació Destinada a ser derrotada Su nombre Ya significaba eso Creo que Nadie le pondría a su hijo Un nombre como ese ¿Cómo se llama su hijo? Bien Este se llama Pablo Este otro Este es Roberto Y este otro Este se llama Nacido con dolores Y uno lo haría Su madre lo hizo Jabez en la lengua que hablaban Significa Nacido con dolores El hombre Nació prácticamente Para sufrir Pero nadie nació para sufrir El diablo lo tocó Desde el vientre materno Y quería ser de él Una persona sufrida Pero vea lo que sucedió Primero de crónicas Cuatro Versículos nueve y diez Jabez fue Más ilustre Que sus hermanos Al cual su madre Llamó a Jabez Diciendo Por cuanto lo di a luz Con dolor ¿Por qué fue más ilustre? Invocó Jabez Al Dios de Israel Diciendo Te ruego Que me des tu bendición Que ensanches Mi territorio Aumentados Que tu mano Este conmigo Y que me libres Del mal Para que no me dañe Él habló De otras cosas Parecidas Y le otorgó Dios Lo que pidió Hermano Dios le dijo A los judíos Hijos de Israel Preséntense Delante de mí Tres veces al año Es obligación De todo hombre Si lo hacen Les entrego La tierra En sancho Sus territorios E impido Que alguien Codicie sus propiedades Que alguien Venga a tomarlas Jabez Entendió En el mensajes Que el Señor Dios da Bueno Yo nací Con dolores Estoy condenado A tener una vida Miserable No Yo creo En el Dios De Israel E invocó Al Dios De Israel En su invocación Dijo Te ruego Que me des Tu bendición Hermanos Si Dios Bendice Por qué No lo haría Grandemente Si Dios Cura el dolor Por qué No curaría Un cáncer Si Dios Le quita Un nódulo Por qué No le quitaría La ceguera Congénita De quien Nació con ella Hay que entender Jabez Jabez dijo Si lo prometió Es una promesa Muy fuerte La que hizo En éxodo Que Que nadie Eh Codiciaría Sus tierras Dios Dios va a impedir Que alguien Codicie Lo hace Pero es el corazón De una persona Hermano Una persona No tendría Placer En codiciar Esa persona Cuando mirara La tierra De ellos Sería como Si fuera Inexistente Es lo mismo Hoy Entonces Jabez dijo Un momento Hay muchas promesas Señor Si me bendices Y ensanchas Mi territorio Dijiste Que aumentaría Entonces Quiero que aumentes Mis territorios Que tu mano Esté conmigo Que tu poder Esté presente Cuando ore Cuando determine Y haga tu obra Y que me libres Del mal Para que no me dañe Que nadie Codicie Mis propiedades Que nadie Me jale el tapete Que nadie Me perjudique Que ni me afecte Pa 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 Hizo un pacto Con Dios Y dice Que Dios Le otorgó Lo que pidió Empiece a andar Delante de Dios Voy a presentarme Delante del Señor Voy a vivir Lo que aprendo En la palabra de Dios Y leeré la Biblia Todos los días Escucharé los mensajes Me voy a esforzar Cuando me equivoque Dios Me equivoque Perdóname Y vuelva Si que otra vez Perdón Y vuelva Entonces Irá creciendo Irá creciendo Irá creciendo Hermano Dios nos quiere Bendecir a usted Y a mí No un poco Muchísimo Es lo que está diciendo Les daré tierra Les daré la tierra Y ensancharé Sus territorios El terreno Si ustedes quieren Será más todavía Y también voy a impedir Que el malvado Venga a codiciar Lo que es de ustedes Que venga a ponerles Las manos A intrometerse Clame la promesa Del Señor Dios Pero después De que se haya presentado Delante de Dios En esa época No había automóvil No había avión No había televisión Tenían que salir De donde estuvieran Lo más lejos Tres veces al año Todos los hombres Debían ir A presentarse Delante de Dios Caminando día tras día Hoy no Hay televisión Hay Biblia impresa Hay de todo Solo debe leer Camina Y estar en la presencia Y estar en la presencia De Dios Dios va a hacer De usted una bendición Dios se lo concedió A Javes A nadie más Pero no tenemos Relatos de otra persona Que creyó como Javes No importa si otros No creyeron De esa manera Hoy Preséntese ante Dios Dios Quiero que mi auto Sea invisible A los ojos del ladrón Quiero que mi casa Sea invisible A los ojos del ladrón Quiero que mis bienes Sean invisibles Que el demonio Tiembla de tanta luz Que hay aquí Y ni pueda ver Lo mío Y Dios dijo Que nadie codiciará Sus pertenencias Amén Jesús Ahora vamos A la novela De la vida real Marta y Tomás Enfrentaron dificultades En su relación Por culpa de las deudas Que tenían Todas esas deudas Me quitaron la paz En ese periodo Quedé embarazada Peleamos mucho Porque Teníamos el problema De las deudas Que provocó Un verdadero infierno Eran cosas horribles Hasta venía la policía Pasábamos vergüenza Con los vecinos Era una cosa Extremamente maligna Entre tantos problemas Marta descubrió El show de la fe Y aceptó a Jesús Como señor de su vida Me puse de pie En la sala Y acepté a Jesús Con el doctor Soares En una oración Que hizo Más o menos Una semana después De empezar a ver el programa Aún así No había descanso No había paz Entre nosotros Iba a la iglesia De vez en cuando Era algo que no tomaba En serio El ir a la iglesia Veía el programa Pero no tomaba En serio El ir a la iglesia Lo que enseñaba el doctor Yo lo hacía Pero creo que No tenía tanta fe La determinación Que hay que tener Para acabar con el problema No tenía eso Empecé a tener depresión Consulté a un médico Psiquiatra Y me explicó Que me había casado Muy joven Y pasé por Por muchos problemas Que era muy joven Para enfrentar todo Y que tenía que hacer Algo por mí Que lo ideal sería Que Para decir la verdad Dejara a mi marido Y fuera a vivir mi vida Creía que no tenía solución Ella hablaba mucho De suicidio Sí Varias veces Me lo mencionó Que tenía ganas De acabar con su vida Tomaba calmante fuerte Muy fuerte Llegué a tomar Una pastilla Para dormir Me tomé 14 pastillas De una vez Me los metí a la boca Oía cosas Oía voces Tenía Esos Esos pensamientos ¿Para qué vas a vivir? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás desperdiciando la vida? ¿Qué futuro le darás a tu hijo? Mi cabello se me caía mucho En la basura de la casa Encontraba las madejas de cabello Las uñas no me crecían Fue cuando Acepté Que Que estaba enferma Escuchábamos Que deberíamos ir a la iglesia Yo fui a la iglesia Nos decían Que no era Solo ver Hay todo un Sí Un comportamiento Que hay que tener Para que Dios Oiga sus oraciones No sirve que se quiera Quedar en casa Con los brazos cruzados Y no va a ser nada más Que oh Dios mío Oh Dios mío No va a funcionar Me dije No puedo más No puedo más Empecé a buscar una iglesia Pero mi esposo Hacía un gran drama Cada vez que salía Para ir a la iglesia Me hacía llegar atrasada La pareja se afirmó En las enseñanzas bíblicas Y se hicieron miembros De la Iglesia Internacional De la Gracia de Dios Me bauticé Y gracias a Dios Todo empezó a mejorar En mi vida En cuestión de mes y medio Ya estaba libre De la depresión Volvió la alegría A mi hogar Cosa que no había Empecé a arreglar mi casa Mi cabello dejó de caer Mis uñas volvieron a crecer Hasta servimos de ejemplo Para personas que van A nuestra casa A charlar Sobre sus casamientos Pidiendo orientación Y le damos dentro Y le damos dentro De la palabra de Dios Y así está siendo Nuestra vida hoy Yo creo que Si ellos no hubieran Encontrado Ese apoyo Que tuvieron en la iglesia De la De la gracia de Dios Y de las palabras Y de las palabras Del doctor Suárez Que ayudaron Mucho Creo que se hubieran Separado ¿Verdad? Se hubieran Separado Y ella No sé Qué sería De ella Quien convivió Con ella Lo nota Desde el desayuno Hasta que me voy a dormir Jesús De mi vida Sin exagerar Es la pura verdad Jesús está Todo el tiempo En mi vida Hoy tenemos A Jesús ¿Verdad? Qué bonito Marta Hasta parece Que ella había Visto la novela Para predicar Lo que prediqué Pero fue Dios Que me lo dio O sea Fue justo cuando Aprendió a vivir Delante de Dios Las cosas cambiaron Completamente Sí doctor Fue así Hasta la policía Fue a su casa Sí Fue un escándalo En mi calle Siempre fui una persona Quieta Tenía problemas Pero dentro de casa No admití esa situación Pero no sabía Cómo salir de ella Hasta que A través del salmo 23 Me fui desarrollando Mediante ese pequeño salmo Que para mí fue grande Y mi vida Me dio fuerza ¿Y usted que dijo Que si no cambiaban Habría separación? Yo creo que Después que estamos Con Jesús Estamos bien Ellos están muy bien Está todo en orden Gracias a Dios Ahora están bien Muy bien Jesús eres maravilloso Usted que recibió El consejo De separarse Dele una oportunidad A Jesús Escuchó cosas lindas Aquí No venga De vez en cuando Es lo que ellos Dijeron también Hay personas Que vienen a la iglesia De vez en cuando En Santa Cena Segundo domingo Del mes Se llena El viernes De la pasión Hay gente Hasta en la calle Hermanos Eso debe ser Todos los días Si el agua Es buena ¿Por qué no beber De ella todos los días? Si es bueno Vivir en un lugar Protegido ¿Por qué no estar Siempre en ese lugar Protegido? ¿Por qué no andar Con Dios? El enemigo Le tienta Le da pereza Lo distrae Con otras cosas No, no Mi día de ir A la iglesia Es de Jesús No lo cambio Por nada Voy a estar En la presencia De Dios Así va a ser Una persona victoriosa Usted que está Pensando en separarse Dele una oportunidad A Jesús Ya escuchó mucho Está oyendo hoy Haga su oración Jesús Me entrego Voy a buscarte Pero sea Perseverante Porque el diablo Es perseverante Para hacerle desistir Él no desiste De su trabajo Pero cuando usted Resiste Él desiste Él se marcha Está escrito La palabra de Dios Resistid al diablo Y huirá de vosotros Solo resiste Cuando usted es débil No resistiré Pero dentro de sí Sabe que no lo hará Habla por hablar Cuando lo dice De corazón Que resiste De verdad El diablo Se desespera Porque en ese momento Se unió a Dios Usted y Dios Son una persona El fuego de Dios Está en usted Porque Dios Es el fuego consumidor Y el enemigo Sabe que no puede continuar Ahora quiero orar Por usted Que está aquí Padre Vengo en el nombre De Jesús Agradecerte Porque hoy tuvimos Un banquete No fue un banquete Teológico No fue un mensaje Elaborado En uno de los Laboratorios Teológicos De este mundo Sino que vino De tu corazón Cuando mandaste A Moisés Decir aquello Que los hombres Tenían que presentarse Tres veces al año Y hoy Hay que presentarse A cada momento Delante de ti Vivir en tu presencia Porque hoy es posible No solo por la facilidad Para oír tu mensaje Sino porque después Del calvario El velo se rasgó Y tenemos libre acceso A tu trono Y Dios Tú les prometiste Que si hicieran eso La tierra sería suya Además de que la tierra Fuera de ellos También ampliarías Tu promesa Dios Como Jabez Clamó Y obtuvo Nadie codiciaría A sus tierras Nadie la envidiaría Nadie la tomaría Oh Dios mío Tu pueblo Necesita andar Delante de ti Esa persona Dios Que clama Con el alma Pidiendo Una nueva vida Señor Yo sé Que son muchas Las personas Que están orando Ahora Hombres y mujeres Que están diciendo Dios Me equivoqué De camino Pero quiero el camino De la verdad El camino De la santidad Dios mío Libera a estas personas Dios mío Toma Estas vidas En tus manos Y actúa Poderosamente Señor Ahora voy a usar La autoridad Que tú me has dado Para liberar A estas personas Como ministro De tu santo evangelio Yo paralizo Toda la acción Del diablo En cualquier parte De su vida Y digo Suelta a ese hombre Suelta a esa mujer Suelta a esta persona Vete ahora Con tu enfermedad Física Moral Espiritual Y sal ahora En el nombre De Jesús Digan Amén No volveré No volveré